A pesar de haber terminado hace más de 30 años, el Chavo del Ocho sigue perteneciendo a la cultura popular latinoamericana, pasando de generación en generación. Y entre tantos personajes memorables, ¿cómo olvidar al amargado pero divertido Profesor Jirafales? ¿Sabes su nombre real? En el video de hoy, les traeremos la historia completa de Rubén Aguirre Fuentes, el hombre que encarnó este papel durante casi una década y que además dio vida a muchos otros icónicos personajes en su México natal. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Rubén Aguirre Fuentes Rubén Aguirre Fuentes nació el 15 de junio de 1934 en el barrio de Santa Anita, en Saltillo, en el estado de Coahuila, México. Fue uno de los hijos de Rubén Aguirre Flores, un funcionario del registro civil, y Victoria Fuentes Villarreal, una profesora que además se destacaba por su increíble habilidad con el piano. Para distinguirlo de su padre, sus familiares lo llamaron por el diminutivo Rubéncito, que terminó siendo toda una ironía, ya que el hombre llegó a medir casi dos metros de altura. El matrimonio Aguirre Fuentes tuvo seis hijos en total, cuatro mujeres y dos hombres, incluido Rubén. La familia no tenía muchas riquezas monetarias, pero sus padres se esforzaron para que nunca les faltara nada durante su niñez. Eran todos muy unidos con el resto de sus parientes, por lo cual solían pasar mucho tiempo en la casa de su abuela junto a sus primos. En esos días de campo jugaban al béisbol, corrían entre los hermosos paisajes de la zona y se contaban historias para pasar el rato. Fue en esa etapa entre juegos de la niñez que el talento de Rubén para la actuación, la mímica y la comedia comenzó a hacerse evidente. Durante las horas de narrar historias, el pequeño Rubén hacía muestra de su increíble imaginación, utilizando voces para los personajes y encantando a todo aquel que lo escuchaba. Según sus familiares, ya desde ese entonces todos admiraban ese talento que mostraba. Los aguirrefuentes se mudaron en más de una ocasión debido al trabajo del padre, por lo que Rubén estudió la primaria en la Escuela Centenario de Torreón y la secundaria en la Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa. Al terminar sus estudios de secundaria, Rubén se dedicó a obtener el título de ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura, Hermanos Escobar, en la ciudad Juárez en Chihuahua. Por aquella época, según recuerdos del propio Rubén, cruzar la frontera hacia los Estados Unidos era tan fácil como ponerse la camisa del uniforme, pues ya con eso los guardias americanos lo dejaban pasar. Fue así como el joven estudiante comenzó a trabajar los fines de semana como jardinero en El Paso, Texas, para poder generar algunos ingresos y continuar su formación como ingeniero con la idea de trabajar en el campo. Una tarde, mientras iba con sus compañeros de clase, Rubén escuchó un noticiero en la radio y le pareció tan mala la narración que le dijo a sus compañeros que él podía hacerlo mejor. Ese comentario, aparentemente intrascendente, cambiaría su destino, aunque en ese momento él no lo sabía. Un tiempo después, los estudiantes pasaron frente a una radiodifusora y los amigos de Rubén, recordando aquel comentario, lo desafiaron a hacer una prueba como locutor. El joven aceptó y, para su sorpresa y la de sus compañeros, pasó la prueba. Sin embargo, como no tenía una licencia, no lo pudieron contratar para el trabajo. Fue entonces cuando decidió sacar la licencia como locutor y con ese fin viajó hasta la Ciudad de México. Tras cumplir su cometido, regresó a Ciudad Juárez, ya que aún no había terminado de cursar la carrera de agronomía, que era su plan de vida en aquel momento. Su nueva licencia le vino muy bien, ya que consiguió trabajo en una estación de radio y pudo concluir sus estudios sin tener que trabajar como jardinero los fines de semana. Tras graduarse, el joven probó suerte en trabajos relacionados con su recién adquirido título de ingeniero en agronomía. Sin embargo, luego de haber estado un año a cargo de un rancho y recibir un pago menor al que le habían prometido, Rubén regresó nuevamente al mundo de la locución. Lo cierto fue que esa experiencia en el rancho se convirtió en un punto de quiebre y, de allí en adelante, no ejerció más su profesión. Rubén tuvo un solo amor a lo largo de toda su vida. El 22 de octubre de 1960, se casó con Consuelo de los Reyes, su novia de siempre. Ella fue su única esposa, con la que tuvo siete hijos y con quien estuvo hasta su último día. El joven Rubén era un apasionado de las corridas de toros. De hecho, cuando era más niño tenía el sueño de brillar en la fiesta brava como novillero, pero su gran altura significó un grave impedimento y finalmente no pudo cumplir esa fantasía. Pero esto no hizo que renunciara por completo a su afición por lo taurino. Luego de iniciar su carrera como locutor, logró unir sus dos pasiones al conseguir un trabajo como conductor en la radio XESJ de Saltillo. También fue contratado para narrar desde España las corridas en las que participaban toreros mexicanos. Un dato curioso sobre Rubén es que fue pionero en las transmisiones vías satélite. En 1970, estando en la conocida Plaza de las Ventas en Madrid, transmitió en vivo, por vía satelital, por primera vez en la historia, la corrida de toros para la Audiencia de México. Poco después de casarse, se mudó a Monterrey, donde fue contratado por la radio XEFB. Allí comenzó también a expandir sus habilidades y trabajó como cronista, conductor de programas infantiles y participante de producciones radiofónicas. Su primer acercamiento con la actuación fue a través de las radionovelas, con un resultado tremendamente exitoso. Su talento era tanto que, pese a tener un personaje secundario, comenzó a destacar por sobre los protagonistas. Entusiasmado por el éxito, decidió pedir un aumento del pago que recibía. Lamentablemente, esta petición, lo único que consiguió fue que su personaje fuese eliminado de un día para otro. Sin embargo, ya la imaginación de Rubén volaba hacia nuevos desafíos profesionales. Y mientras continuaba con su trabajo de locutor, incursionó por primera vez en la televisión. Comenzó haciendo pequeños papeles en programas del Canal 6 de Monterrey, donde más adelante trabajó también como ejecutivo. Entre algunos de los programas más conocidos en los que participó estaban El Carrusel de la Alegría y Vámonos pal Rancho. Tal como había hecho previamente en la radio, trabajó en programas para niños, los cuales se le daban muy bien, y participó en el popular show El Jardín de las Maravillas junto a la reconocida actriz María Eugenia Llamas. También encarnó el papel de un famoso payaso de ciudad llamado Pipo. Las habilidades de Rubén para la televisión no pasaron desapercibidas, y pronto, el productor cubano Sergio Peña decidió trasladarlo a Ciudad de México para trabajar juntos. Rubén ya había trabajado anteriormente con Kipi Casado, la esposa de Sergio, en los programas Ocho y Media con Kip y Compre la Orquesta. En 1968, ya instalado en la capital mexicana, Rubén trabajó junto a Sergio como conductores de un programa infantil de concursos llamado El Club de los Millonarios. Dos años después, tuvo la oportunidad de ser el conductor de su primer programa, llamado El Club de Shorty, el cual se transmitía por el Canal 8 de Ciudad de México. Junto a Rubén aparecían también los actores Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, con quienes trabajaría más adelante en numerosas ocasiones. El nombre del programa nació del divertido apodo que Kipi le había dado a Rubén. Shorty era una castellanización de la palabra en inglés short, que significa bajito o retaco, cosa que Rubén no era. El éxito de este programa hizo que Rubén entrara en contacto con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y de allí en adelante, comenzó a formar parte del programa Sábados de la Fortuna. Dentro de dicho programa había pequeños segmentos cómicos de cinco minutos, a los cuales se les llamaba Chespiritadas. Fue en uno de estos segmentos donde apareció por primera vez el personaje del Profesor Jirafales, y por si fuera poco, estuvo acompañado por Ramón Valdés interpretando a Don Ramón. Luego se integró al elenco María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel como La Chilindrina. Para esa época, Rubén era ejecutivo de la cadena Televisión Independiente de México, en la cual se transmitía el programa y que actualmente se conoce como Televisa. A pesar del éxito que tenía en Sábados de la Fortuna, a los otros ejecutivos no les agradaba que un representante de la empresa recibiera pastelazos en la cara, entre otras bromas que ocurrían en los segmentos del show. Por lo tanto, le dieron un ultimátum, o era ejecutivo o era actor. Luego de hablarlo con Chespirito, Rubén decidió conservar su trabajo frente a las cámaras, ya que eso era lo que su corazón deseaba realmente. De ahí en más, trabajó junto a Chespirito en prácticamente todos sus proyectos, que no eran pocos. Por ejemplo, al año siguiente, salieron al aire El Ciudadano Gómez y Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El Ciudadano Gómez era un programa de comedia que parodiaba a la política mexicana, mientras que Los Supergenios de la Mesa Cuadrada remedaba con un fino humor e ironía a los programas informativos. En este último, Rubén hacía también el papel del profesor jirafales, y fue tan popular que la televisora decidió convertir un segmento de cinco minutos en un programa completo. Sin embargo, media hora era mucho tiempo para las discusiones absurdas que surgían en el programa, por lo que Chespirito decidió crear otros segmentos para llenar el espacio y dinamizar el programa. Fue así como entre finales de 1970 y principios de 1971, nació Chespirito, el programa conformado por varios segmentos de comedia. Uno de estos segmentos era El Chapulín Colorado, en el cual Rubén interpretó inicialmente al personaje del gángster Rufino Rufián, y Los Chifladitos, en el cual hizo el papel de Lucas Tañeda, el compañero loco de Chaparrón Bonaparte. Con el nacimiento y consecuente éxito de estos nuevos segmentos, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada terminó desapareciendo completamente. A pesar del éxito que tenía el programa, a mediados de 1972, Rubén renunció temporalmente, ya que había recibido una propuesta más tentadora en el Canal 2. Durante su tiempo en este canal hizo diferentes proyectos, no solo como actor, sino también como guionista. Por ejemplo, participó detrás de escena, escribiendo para el programa Sube Pelayo Sube. Pero esta pausa lejos de Chespirito y todo su ingenio duró poco, y para 1973, Rubén estaba regresando a Televisión Independiente de México, sin saber que estaba tomando la decisión que luego lo llevaría a ser conocido en infinidad de países. En ese momento, se unió al elenco del nuevo programa de Chespirito llamado El Chavo del Ocho, una comedia que transcurría en un vecindario y mostraba las divertidas relaciones entre todos los personajes. En ese momento, ninguno de los que participaban en el proyecto podía imaginar el enorme éxito que obtendrían. En El Chavo del Ocho, Rubén interpretó nuevamente al profesor Jirafales. Para el actor no era difícil hacer este papel, no porque tuviera mucho tiempo haciéndolo, sino porque él y Jirafales eran la misma persona. Según afirmaba el propio Rubén, él era igual a su personaje. De hecho, el habano que siempre estaba en la boca del profesor, pertenecía al mismo actor, quien admitió tener un mal hábito de fumar constantemente desde los 19 años. Este programa le dio la oportunidad a Chespirito y a todos los miembros del elenco de desarrollar mejor la historia y las características físicas y psicológicas de sus personajes. Por ejemplo, Rubén relató que el inolvidable, dicho por el profesor Jirafales cada vez que se enojaba, se lo copió de Wenceslao Rodríguez, su profesor de secundaria en la vida real. Además, la idea de que Doña Florinda y el profesor tuvieran un empalagoso pero divertido romance fue propuesta por Rubén. Lo hizo porque le parecía que sería la mejor manera de humanizar al personaje interpretado por Florinda Mesa, porque inicialmente no era muy querido por el público. Asimismo, dijo que la pareja nunca concretó su romance, aunque era evidente que se correspondían porque, si se juntaban, entonces acababa la tensión y el coqueteo que era lo que los hacía únicos. Y hablando de Florinda, la mujer aseguró en una entrevista que Rubén había intentado tener una relación con ella antes de que comenzara a salir con Chespirito. Sin embargo, el actor nunca aceptó ni negó el rumor. Otro dato curioso acerca de la participación de Rubén en el programa y lo mucho que le aportó, es que fue él quien presentó a Chespirito y Carlos Villagrán. En una fiesta, el escritor pidió que todos hicieran un número de comedia y Rubén colocó a Carlos en sus piernas como si fuera un muñeco de ventrílocuo. A Chespirito le hizo tanta gracia que invitó a Carlos a unirse al elenco y así nació el personaje de Kiko. Además de aparecer en El Chavo del Ocho, Rubén continuó haciendo diversos papeles en El Chapulín Colorado. Para 1976, el éxito del programa era innegable. Era lo que había puesto al elenco en el mapa de manera definitiva y sería sin duda el legado por el cual serían recordados. Ese año, Rubén comenzó a presentarse con su circo, el cual llamó El Circo del Profesor Jirafales. Esta nueva etapa le permitió irse de gira y conocer muchos países. De esta manera visitó Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Argentina, entre otros. Durante todos los años que el circo se mantuvo activo, Rubén no tuvo ningún problema con Chespirito respecto a los derechos del personaje del Profesor Jirafales. Por lo tanto, no fue sorpresa que estuviese del lado del escritor cuando Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves comenzaron a tener discrepancias con Chespirito sobre lo que podían o no hacer con sus respectivos personajes. Carlos había abandonado el programa en 1978, cuando le ofrecieron mucho más dinero para hacer su propio programa en Venezuela y Rubén aseguró que la disputa por esos derechos acabó con su amistad con ambos actores. Rubén dijo en varias ocasiones que a sus compañeros de elenco les había ganado la ambición monetaria y aunque admitió que una parte del personaje es lo que el actor hace con él, no le parecía que eso significaba que dejaba ser propiedad de Chespirito, el creador del programa entero. También agregó que, a su parecer, el verdadero problema había sido un tema de actitud. Según él, si los dos actores se hubieran acercado a Chespirito a pedir permiso, lo hubiesen obtenido tal como él lo hizo para su circo. A pesar de las muchas disputas en el set, así como la partida y luego el regreso de algunos miembros del elenco, Rubén se mantuvo firme y leal a Chespirito y formó parte del programa hasta que finalizó de manera oficial en 1980. Luego, en la que sería considerada la segunda etapa del programa Chespirito, Rubén retomó el personaje de Lucas Tañeda, que más adelante reconoció como su favorito dentro de su amplio repertorio. También encarnó a otros, entre los cuales se destacó el sargento refugio del segmento Los Caquitos. Hacia finales de los 90, también demostró sus cualidades como actor del género dramático, al hacer el papel de Don Albertano Dueñas en la telenovela Soñadoras. En el 2000, ya con 66 años, fue narrador del programa de concursos Atínale al Precio, presentado por Marco Antonio Regil. Pero estuvo poco tiempo y en diciembre de ese mismo año fue sustituido por Héctor Zandarti. También participó en algunas funciones de la obra de teatro XI y XII, escrita y protagonizada por Chespirito. Además, siguió de gira con su circo durante los primeros años del nuevo siglo. Ya que el locutor y actor mantuvo su vida personal lo más privada posible y debido a que ninguno de sus hijos siguió sus pasos y se dedicó al mundo del espectáculo, se sabe muy poco de los Aguirre de los Reyes. De sus siete descendientes, solo tres han tenido contacto directo y voluntario con los medios, Verónica, Arturo y Rubén hijo. Este último fue el que se acercó más a lo que podría considerarse una manera de seguir los pasos de su padre, ya que se dedicó a trabajar en televisión, pero siempre detrás de las cámaras. Entretanto, todo parecía ir bien, pero un giro del destino puso ante el actor y su familia uno de los más grandes desafíos. En enero de 2007, Rubén y su esposa sufrieron un grave accidente de tránsito en Sinaloa mientras se dirigían hacia los Mochis, cuando su auto se quedó sin frenos e impactó contra un autobús de pasajeros. Según las autoridades que respondieron a la escena, Consuelo se fracturó la pierna derecha, la cual quedó atascada en el vehículo luego del choque. La mujer tuvo que someterse a cuatro operaciones y terminó perdiendo la pierna. Rubén sufrió un fuerte impacto en la columna vertebral, por lo que quedó en silla de ruedas. Además, se le detectó que padecía de diabetes, algo que desconocía por completo, y le encontraron cálculos en un riñón. Estas complicaciones de salud lo obligaron a despedirse oficialmente del escenario y de las cámaras, aunque continuó trabajando detrás de escena, produciendo programas de televisión, y siguió dirigiendo su circo. En 2013, tras 46 años de carrera artística, anunció su retiro oficial. Dos años más tarde, publicó su autobiografía titulada Después de usted. Sin embargo, los pagos eran cada vez menos y las deudas por tratamientos de salud se acumulaban cada vez más. Pronto se acabaron los ahorros y la familia se vio en un grave problema económico, según reflejaron las reseñas de los medios. Rubén demandó a la Asociación Nacional de Actores, acusándolos de no cubrir los gastos que según él les correspondían. Sin embargo, la asociación respondió que se habían ocupado de lo que les tocaba. Yolanda Ciani, la secretaria general de la asociación, anunció a los medios de comunicación que efectivamente habían pagado la atención médica del actor y su esposa. También se comprometió a cubrir la deuda que la pareja tenía con el hospital. Para 2015, la deuda médica era de 75 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 5 mil dólares. Según Verónica, la hija de Rubén, al actor no lo querían recibir en el hospital sin una garantía de pago. A pesar de las dificultades económicas, la pareja siguió recibiendo el tratamiento correspondiente. Rubén manejaba su diabetes con medicamentos y tanto él como su esposa estaban en sillas de ruedas. Durante sus últimos años de vida, el actor se instaló en Puerto Vallarta, donde tenía su casa. En mayo de 2016, estuvo nuevamente recluido en el hospital y, aunque fue dado de alta, su salud era precaria. Rubén pasó las siguientes semanas muy enfermo, casi sin poder moverse debido a complicaciones de la diabetes. El 9 de junio, a través de sus redes sociales, mandó un mensaje a sus admiradores, en el cual les daba las gracias por sus buenos deseos y afirmaba que leerlos lo alegraba. Ese fue, sin saberlo, su posteo de despedida para sus fans. El 17 de junio de 2016, a las 4 y 10 minutos de la mañana, a solo dos días de haber cumplido 82 años, Rubén Aguirre Fuentes falleció a causa de complicaciones por una neumonía. Se encontraba en su casa, rodeado de su familia. Sus hijos aseguran que vivió muy feliz sus últimos años y que partió de este mundo en paz. También aseguraron que su padre mantuvo su característico sentido del humor hasta el último momento, haciendo el chiste de que quería que lo enterraran de pie, como una estaca, pues ya no había espacio en los panteones. Con respecto a la reacción de sus coestrellas, el primero en aparecer en las redes fue el actor Edgar Vivar Villanueva, que encarnaba al señor Barriga y a su hijo Ñoño. Edgar era además el mejor amigo de Rubén, y sus hijos lo llamaban Tío Edgar. Él fue también el único miembro del elenco del chavo que asistió al funeral que se celebró el 18 de junio en la iglesia de la Divina Providencia de Puerto Vallarta y fue oficiado por los padres Job Contreras y Jorge Cueto. En dos ocasiones se pidieron aplausos en honor a Rubén, quien fue recordado por familiares, amigos, vecinos y admiradores como un hombre amable y un actor excepcional. A la misa asistieron cientos de personas que querían darle el último adiós al querido profesor Jirafales y acompañar en el duelo a los familiares. El cuerpo de Rubén fue cremado y sus cenizas reposan en un nicho dentro de la misma iglesia. Su hija también se encargó de asegurarle a varios medios de comunicación que su padre no había fallecido en la ruina como reportaban muchos artículos. Dijo que mientras Chespirito tuvo vida, ayudó a su padre a gestionar su exclusividad con Televisa, gracias a la cual recibió una mensualidad que le permitió vivir dignamente hasta sus últimos días. Millones de admiradores recuerdan a Rubén como el gran hombre y actor que fue, dedicando casi toda su vida a poner una sonrisa en los rostros de todos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.